Amén. 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 ¿Qué haces con esa música del demonio? Me querés matar de un infarto. Amén. 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 ¡Dola! ¡Dola! ¡Yo estoy casada con Dios, nena! Señor, ves todo. Todo. ¿Vos querés salir en el infierno? Este ve todo lo que haces. ¡Seguí limpiando! Mirá que esa zona de la tía la tomó la boca. La tía es una loca. ¿Me te ayudó por quién esta vez? ¿La boca de su marido? ¡Re jugosito! Bueno, ¿vos seguís trabajando o qué? El señor aprieta, pero no ahorca. Dios probará. ¡Bienvenida! Este es el restaurante de las empanaditas de marco, donde las empanadas son... ¡Piernas! ¡Jugosas! ¡Siéntense! Bien, la chiquita. ¿Vos querés venir? Sí, madre. ¿Cuál es el exonerante de esa vieja? A la que solo griega, seguro. No le digas así a la abuela. ¡Por fin que se muere esa vieja! Pero ahora ya, ¿no? No digas así. Ok, creo. Buenas. Hola. ¿Tendrás uno para tomar? ¿Un cafecito? ¿Puede ser? No, hay empanadas. De carne. Bueno, traeme dos empanadas de carne. ¿Y vos? Sí, también. Bueno. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Las dejo la cebo fría o caliente? Sí, caliente. Sí, sí. Bueno, ahí lo sigo. Antes que te vayas el mecánico, por acá. ¿Terminico? ¿Mecánico para el auto? Auto. Sí. Auto. ¿Taller de auto? ¿Taller de auto? Ah, sí. Cerró por la lluvia y por su seguridad. ¿Y qué? Nada, nada. Segura mañana está abierto. Bueno, vale. Ahí te vayas, empanaditas. Gracias. ¡Au! Empanaditas, papá. ¿Tienes bolseras por todos lados? ¿O no lo viste vos? Parece que me tiene mucho tiempo. Al campo del abuelo. No sé para qué te pusiste eso, maravilloso. Ni que se hubiese muerto, no sé. La reina de Olanda. Se murió esa vieja que nadie quería. Basta, no me digas. A ver, sí. No, vieja bonita. La vieja bonita. No, 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 no. ¿Se fueron? ¿Quién? La vieja y la pendeja esa. ¿De qué te estás hablando? Sí. Espérate. Tenemos que ir de acá. ¿Eh? Pero, pero. ¿Por qué? No, no, no. No tenemos que ir de acá, ¿eh? Acá. No, no. Mátale a la gente. Ayer, costaron a la 他idad. ¿Te fueron en la mañana? ¿Qué están? ¿Te las hicieron? ¿No? Me van a jugar con ustedes. No, ahora que nos lo dejan. Me vale que me lleven con ustedes. Están a ver. Oh. ¿Y yo? ¿Pasemos? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Perdonen? Es que no me resulta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no tenemos que ir, no. ¿Quieren ser? Abuela. ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.